Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy día te invito a conocer junto conmigo los medios de comunicación. Los medios de comunicación son el teléfono, la televisión, el periódico, el radio y la computadora. Todos estos medios de comunicación sirven para comunicarnos con otras personas y para saber lo que sucede a nuestro alrededor. Para hacer uso de todos los medios de comunicación necesitamos a nuestros órganos de los sentidos. Nosotros ya conocemos cuáles son. Bueno, recordemos, el órgano de la vista, el órgano del gusto, el órgano del oído, el órgano del tacto y el órgano del olfato. Por medio del periódico conocemos qué sucede a nuestro alrededor. Para hacer uso del periódico utilizamos el nuestro órgano de la vista para poder leer y también el órgano del tacto para poder coger el periódico. El teléfono nos sirve para comunicarnos con las personas que no podemos ver en ese momento. Y para ello utilizamos el sentido del tacto para poder marcar los numeritos. El sentido del oído para poder escuchar. Y el sentido del gusto para poder hablar. La televisión también es otro medio de comunicación. Por medio de ella miramos nuestros programas favoritos. Para hacer uso de la televisión necesitamos nuestros órganos de los sentidos. El sentido de la vista para poder mirar. El sentido del oído para poder escuchar. Y el sentido del tacto para poder encender y apagar el televisor. Y cambiar de canal cuando nosotros deseemos. El radio nos sirve para poder escuchar las noticias. Y escuchar música y bailar. Para utilizar el radio necesitamos el sentido del tacto para poder encender y apagar. También el sentido del oído para poder escuchar. Otro medio de comunicación es la computadora. Hoy la utilizamos mucho. Por ejemplo, para realizar nuestras clases virtuales y realizar nuestros trabajitos. Papi y mami trabaja utilizando el computador. Para utilizar el computador necesitamos a nuestros órganos de los sentidos. Necesitamos el sentido del tacto para poder tocar, para poder teclear. Necesitamos también el sentido del gusto para poder hablar. Necesitamos el sentido de la vista para poder mirar las imágenes que se presentan en la pantalla del computador. Y también necesitamos el sentido del oído para poder escuchar. Chicos, hoy hemos aprendido sobre los medios de comunicación. Vamos a despedirnos cantando una linda canción. Esta es la canción, esta es la canción de los medios de comunicación. Cojo el teléfono y contigo puedo hablar. Por la radio las canciones puedo escuchar. Esta es la canción, esta es la canción. De los medios de comunicación. Una carta escribo y la he hecho en el buzón. Veo una película en la televisión. Esta es la canción, esta es la canción. De los medios de comunicación. Esta es la canción, esta es la canción, esta es la canción de los medios de comunicación. Esta es la canción, esta es la canción, esta es la canción. Esta es la canción, esta es la canción de los medios de comunicación.